¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mucho gusto en estar con ustedes. Soy Juliana Peniche, mejor conocida como La Maldita Lisiada. Estoy aquí para platicarles todo acerca de Maríala del Barrio, de cuando grababa Maríala del Barrio, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, que se hizo en el año 1995 y que fue todo un suceso porque las telenovelas de Thalía, las tres Marías, fueron impresionantes. Se vendieron a todo el mundo. Las más exitosas de Televisa, me atrevo a decir, y pues para mí es todo un honor haber formado parte de una de ellas, que fue Maríala del Barrio. Quiero platicarles que la pasé increíble. Siempre es muy agradable ver a Itatí. Yo recuerdo de ella cuando yo era una niña que era muy divertida, bien locochona, platicaba con todo el mundo, súper desinhibida. Yo creo que de las personas más alegres del foro, echaba muchísimo relajo y te contagiaba su buen humor y también la acompañaba a su mamá. O sea, y ahí todas las mamás, era el equipo de las mamás, porque claro, ellas ya eran mayores de edad, ¿no? Thalía iba con su mamá, Itatí con su mamá, yo con la mía, pues yo estaba más chiquita, menor de edad. Tomo Itatí, muy buena compañera. Qué mejor para mí haber estado con tan buenos actores. Ahora, no nada más fue Itatí, Thalía, estaba Fernando Colunga, que Fernando Colunga también era un rey, súper lindo, siempre con una sonrisa, platicador. Llegaba con sus fotografías de estudio y nos las regalaba a todos, autografiada, porque éramos sus compañeros, pero nos daba su autógrafo, ¿no? Y entonces, este, llegaba con sus fotos él muy guapo y en ese momento Fernando Colunga era novio de Thalía. O sea, les platico, ¿no? Acá entre nos el chisme de lo que yo me acuerdo. Eran novios y eran muy felices, muy, pero muy, se veían muy contentos, muy enamorados. Sobrino de Thalía acompañaba mucho a Thalía a grabar. Fede, que lo recuerdo con muchísimo cariño, Federico, que también es actor. Y Fede me platicaba eso, que nos platicaba eso mi mamá y a mí, que su abuelita no quería a Fernando Colunga. Bueno, suele pasar. Hay suegras que no quieren a sus yernos o a sus nueras, pero en fin. Lo que les puedo platicar, que yo recuerdo, es que estábamos en horario estelar a las nueve, nueve y media de la noche, por el canal de las estrellas. Y sí, sí traspasó fronteras, María la del barrio, y me siento muy orgullosa de haber pertenecido a esta gran producción y de que la gente no se lo olvide y de haber formado parte de esta escena icónica que a donde vaya, a donde viaje, la gente me va, me va a recordar mi personaje. Preguntan, este, ala, cómo era la actitud de Colunga Italia en las habitaciones. En las habitaciones, o sea, en los camerinos, se refieren a los camerinos. Pues, ¿cómo eran? Pues la actitud de ellos era, eran, ellos eran, ellos estaban enamorados y ellos eran como muy buena onda, o sea, siempre platicaban con todos, o sea, no era como que se apartaran por ser los protagonistas o por ser famosos o, ¿no? Por tener como mucho éxito o así. La verdad es que bastante sencillos. O sea, yo me acuerdo que Fernando nos platicaba que tenía un taller, ¿un taller? ¿Me canco? Pero su papá. Bueno, su papá, o su papá. No sé, no se lo pierdan. Todo el mes de agosto van a estar transmitiendo, Mariela del Barrio, por el canal de YouTube de telenovelas, de forma gratuita. Véanla, quien no la conozca, véanla, no se van a arrepentir. Mariela del Barrio, con Talía y Tati Cantoral, Fernando Colungas, Waldo Benavides, Ludwig Capalde, Tariad Nehuelter, Manuel Zaval, Enrique Elizalde, Iraneore, Iraneori, Ricardo Blume y su servidora Juliana Peniche.